Muy buena gente, bienvenidos sean a este tercer o cuarto capítulo, la verdad que ya estoy perdido de cuantas veces voy grabando Como ven estamos acá donde exactamente dos segundos después de donde lo dejamos la última vez, estamos andando en moto Y estamos matando a estos tipos, o sea somos, este juego es una combinación ahora de andar en moto y matar gente con una katana Completamente sin sentido Estos tipos tienen pistola, por eso los mato, porque es jodido Entre los que están cuerpo a cuerpo y los que están a pistola son más jodidos los que están a pistola Ah y eso es un auto, ok Ya vi que hay marcas que te dicen donde viene un auto Ok, ninguno de los dos es un auto Ah y estos tienen un rifle Ah, me mataron Bueno, los mate Bien Ah, esos dos son autos Se muere por el auto Creo que viene allá arriba son auto, ok Bien Por ahora vamos bien, por ahora vamos bien El tipo de laca hay que matarlo ya Estos dos están muertos también Bien Voy de 10 por ahora Bien Ok, auto arriba Los dos autos por arriba Bien Muertos todos Los hice mierda Soy el mejor motociclista del mundo, boludo Ok Ah, pero se agarra un helicóptero que anda a saber de donde salió Perfecto Me intenta matar a tiros Ok, esto me acuerdo como funcionaba Ahora me va a tirar misiles Se puede esquivar, así Bien Y ahora me dispara Y se la devuelvo Ahí va Me acuerdo así como funcionaba, por suerte Bien Ay, no, los balos Pensé que iba el disparito ahora Bien Dos Creo que tengo que dar uno más, nada más Ahora vienen los misiles Bien Ahora viene la caga de tiros Y creo que ahora va a tirar misiles de vuelta Efectivamente Bien A casa A casa el tipejo Ay, me tiene podrido Se acabó ¿Crees que no había hecho esto antes? Se mató a seis nulos ¿Cómo coño crees que conseguí este curro? ¿Crees que tengo un aspecto de mierda? Déjalo ya ¿Sabes? Un nulo me disparó siete putas veces Desde un kilómetro y medio de distancia Cuando di con él Le retorcié el pescuezo Como una puta galleta Como una puta galleta Se ríe el idiota ¿Te crees muy duro? Porque eres el dragón Porque yo soy el matadragones Ese no es el dragón Soy yo Uy, le arrancó la cabeza Ah, no, le cortó los brazos Ah, ¿y por qué salí corriendo? No es fácil hablar contigo Tengo preguntas Le cortó los brazos No entendí Pensé que le había cortado la cabeza Pero le cortó los brazos Esta mañana faltó a tu cita Sube por qué cuando puse las noticias Hay un helicóptero en llamas En la autopista del caos Que has causado es inexcusable Hablaremos mañana Ve directamente al caos Y prepárate para la misión de mañana Ok Dame algo fuerte, lo que sea Gracias Seis meses más No me jodas Hubiéramos sacado del agua Pepinazos a esos mamones Esos putos cromañones No son capaces de luchar por nada ¿Cómo coño consiguieron ganar? ¿Tienes algo que decir? Yo también combatí Parece una medalla por servicio distinguido, Tarik Tip, ¿y dónde la has sacado? ¿De la tienda de empeños de que hablado? Tienes cara de bebé Soles veteranos y junkies en el tercer distrito Y veterano no eres ¿A cuántos has matado? Me hirieron No me acuerdo Bonita historia Bebé La guerra terminó hace 7 años Tú estabas chupando teta Mientras nosotros te dejábamos la piel en la selva Sabes, hubiéramos ganado si esos hippies de mierda del primer distrito no hubieran sentado a sus gilipolleces contra matar niños No hubieran saltado Ok Que les den a los putos cromañones y sus hijos muertos Deberíamos haber ganado Ajá Esa es la actitud A esta ronda invito yo, bebé Gracias Salto en el tiempo Nos odian mucho Yo pensaba que seríamos héroes, tío Pensaba que pillaría Cacho a saco cuando volviera Es por esos programas psíquicos o como se diga Las operaciones especiales del gobierno para el control mental Flikis creados en laboratorio y entrenados para ¿Ese registro de diet está llenando la cabeza con teorías compilatorias? Y no la este Ahí se forró ¿No has seguido a hablar del programa antidrogas del gobierno? ¿Pero no? No tengo ni idea del nombre Tenían unos putos escuadrones de la muerte Plagos de supersoldados psíquicos que mataban gente a miles Masacraban pueblos enteros Al parecer Los atiborraban de cierta droga Para hacerles ver el futuro o leer mentes o algo Yo tenía un amigo que conocía a uno Jugaba a las cartas y ganaba siempre Como si supiera cómo iba a salir Todo antes de que ocurriera ¿Te está contando la historia de las cartas? ¿Qué era el pico de rey? Mira Yo lo que dije es que ahí había alguna mierda serie de tipo ciencia ficción Y que a lo mejor habríamos ganado si hubieran dejado Lo de luchar a soldados de verdad Eso es todo Soldados de verdad Es que en 7 años ni un solo civil me he escuchado Mientes fatal Pero eres buen tío Y bien Acábatelo Fondo 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 Bueno Ahora que en pedo y solo Vamos a cerrar Es hora de marcharse amigo Me han pagado tus consumiciones Andando Andando Bueno Adiós Está re en pedo Nuestro protagonista Y la nena en la puerta A ver si no le pegamos un katanazo Lo en pedo que está el prota Puerta Dentro La puerta ¿Qué? No puedo jugar ahora Socorro Se ha producido un acto terrorista en la autopista Me da chupan huevos Está re en pedo El protagonista Va a querer mimir nomás Quedan 3 días Pa'lante ¿Abró la puerta? Sí ¿Estás enfadado conmigo? ¿Por qué voy a estar enfadado contigo? Lo siento Anoche cuando te pedí ayuda No me hiciste caso Pensaba que estabas enfadado Anoche yo no estaba bien Oh Vieron Vinieron los amigos de papá No tenía donde ir Así que me escondí bajo las escaleras Como hasta donde Ay Te preparé algo ¿De verdad? A ver Pero no toques nada No lo haré Ok ¿Ven el frigorífico? Sí ¿Comida? ¿Has encontrado pasta proteica? ¿Has encontrado algo? No tengo nada más Guau Lo siento Bueno Supongo que me quedaré con hambre Yo tengo que irme Puedes quedarte aquí hoy Ok Vale Que tengas buen día Adiós Voy Siéntate Ya Re caliente está el hijo de puta Pero que mierda hiciste anoche Tu misión era matar al Quasim No arrasar la puta ciudad Hay 12 motos siniestradas Y un puta helicóptero en la autopista ¿En qué cojones estabas pensando? No pude hacer otra cosa No pudiste hacer otra cosa que provocar la matanza más atrás de la historia de Nueva Meca? Los medios lo han calificado de acto y la del cabeza de nuestro trabajo en ti y la descripción de nuestra misión exige ¿Ha salido una elaborada propaganda para tus servicios como asesino? ¿Ha sido una elaborada? Ok Porque todo lo que parece es un puto enviadme todos a mí Bueno Nuestros superiores lo han visto Estamos cerca Tienes muy buen aspecto ahora mismo Apuesta que quieres un chote de lo que tú sabes ¿Eh? Estás muerto, ve Si, que te den Me he perdido en mi cita de gilipollas Si, supongo que yo tampoco estoy en el mejor momento de un día duro Pero lo que ya he pasado No es nada comparado con lo que te espera a ti No te lo puedes ni imaginar, eh El síndrome de la abstinencia Eres una alucinación, no eres real Joder, de verdad no lo sabes, eh De cerebrado perdido Se acabó Es tu final Cuando la droga se acabe, sufriás el resto de la eternidad El tiempo se detiene Te quedas encerrado en tu mente con tus pesadillas como única compañía Vas a desear haber muerto, pero no ocurrirá Esos vecinos que tienes Si, están muertos para nosotros Pero con la mierda que les di Si, siguen encerrados en su cabeza Nunca acabará para ellos Una eternidad de tortura en la que nadie puede escucharte gritar Je, a lo mejor puedo enseñarte alguna de las cosas que el verdadero dragón Me hizo a mí El nombre casi sería Cómico Si no pusieras en peligro Temerariamente nuestras vidas y todo aquello por lo que estoy Por lo que hemos trabajado Yo no soy el dragón ¿Qué disparates le digo? Pues claro, tú no eres el responsable de los impurentes homicidios que han sido noticias en el tercer distrito Habrá sido otro dragón No, no de todos No Yo he conocido al dragón ¿Qué? ¿Cuándo? En la autopista durante la misión de Alquacín Eso Eso no me lo esperaba ¿De quién se trata? Alto Rubio Conocemos a cierto individuo que coincide con ese perfil ¿Te dijo algo? Parecía tener preguntas para B B ¿Uno de los cadáveres de la autopista acaso? Sí, ya veo Muy bien ¿Quién es? Claramente una amenaza Más de lo que yo sospechaba Considera esta misión un servicio público Estás en la cuerda floja Para que lo sepas No hay margen para errores A partir de ahora Si te desvías lo más mínimo de la obediencia y la profesionalidad más absolutas Serás repensado ¿Qué te ven? Lárgate echando hostia de aquí Pero ya Ni se te ocurra acercarte Está re caliente Sí, hermano Te estoy haciendo tus misiones Encima que te las hago Me exigís cosas, hijo de puta ¿El dragón? ¿Vamos a matar a este tipo? Si es que podemos ¿Qué onda? Eh, tronco Te amaba el cosplay Pinkachu, ¿eh? Lo he sabido por la espada Gracias Bueno ¿Qué lees jugar? ¿En qué consiste el juego? Una arboleta de dos colores Rojo o negro Un 50% de opciones de quintuplicar tu pasta ¿Qué me dices? Lo he puesto todo Oh, caramba Rojo o negro Negro Muy bien Vamos a girar Esa arboleta Negro Caramba Qué buena, tío Negro Oh, caramba Rojo o negro Rojo Muy bien Vamos a girar Esa arboleta Rojo Caray Vaya suerte Te gastas, ¿no? La van a dar la mesa Vamos a guardar Hasta luego, tío Porque se puede guardar Con clic derecho Interactamos de vuelta Todo el rojo Muy bien Vamos a girar Esa arboleta Rojo Parece que tenemos Un poderoso caballero Don Dinero Entre manos Me he quedado sin fichas Me han dejado seco Toma todo lo que tengo 99.999 fichas Ok No puedes pasar Sin 100.000 pagos En fichas Enseñar fichas Bueno Solo llevas 99.999 En fichas encima Pero por algo Me llaman Lenny el indulgente Anda, pasa Pero ¿Cómo sabía el ruso Lo del nulo? Era un deserebrado Pero decía Alguien que no lo es Y que está intentando Recuperar cronos Por eso estoy aquí Me queda poco Lo sé Pero necesito tu ayuda Esta es nuestra ocasión De vengarnos La guerra acabó hace 7 años No me quedan fuerzas Para vengarme Y ahora que Alguacim ya no está El cronos No me queda mucho tiempo Por robarnos nuestras vidas Por convertirnos en monstruos Por hacernos librar Sus guerras Y deshacerse de nosotros luego No tenemos mucho tiempo Pero ya me queda poco Quiero que veas algo Ups Aparecí yo Largo de aquí Yo me encargo de esto Claro Sabes quien seas Has cometido un gran error Lo maté Si Eso debería valer Ok Bueno Yo creo que voy a dejar El capítulo acá Así que Nos vamos a ver Acá en Chinatown En el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.